Continuamos con más de este programa, Educar con Amor. En este segmento, la doctora Ana Betza de Roa, que nos acompaña siempre, quien es pediatra y puricultora, nos comentará un poco acerca de este artículo, del cual hoy es el tema del día de hoy, en el cual hoy vamos a hablar. Y desde su punto de vista, como su experiencia, nos va a decir qué podemos observar cuando un niño, un varón, se ve entregado, o sea, se ve que puede jugar con muñecas sin disminuir en esto su desenvolvimiento como varón, como padre luego, y las niñas, en qué otro rol se pueden desempeñar, que no van a afectar nuestra feminidad. Así que, bienvenida, doctora. Gracias. Muy buenas noches a todos y gracias por estar a esta hora acompañándonos. No es fácil estar. Están las noches, nueve y media, diez y media, y de verdad muy, muy agradecidos por su atención, por sus preguntas, por su interés por estos temas tan importantes. Y lo primero que tenemos que recordar es que el juego es un mecanismo de aprendizaje. Desde que el bebé nace empieza la estimulación de ese sistema nervioso central. El niño pequeño no tenemos juegos para varones y hembras. El área que nosotros tenemos que estimular, van desde estimular lo que es memoria, inteligencia, área aritmética, y se hace de diferentes maneras. No debería existir el juego para niños y el juego para niños. O sea, lo que nos interesa es estimular esa creatividad en ambos. Estos días decíamos de tener la cajita de música que emita diferentes sonidos, de vaca, del ratoncito, qué sé yo, del gato. Y no es agarrar y darle, tun, 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 sino tratar de que uno o dos días manejamos un sonido. Y que es independiente, que podemos dejar jugar a las niñas con sus carros, dejar que los armen y los desarmen. Los juegos de lejos tenemos que tener cuidado de que en la edad más pequeña tenemos que manejarlos en las piezas pequeñitas para evitar problemas mayores. Que el niño juegue, que es ni con pepitas. Y son muy interesantes porque nos van a estimular esa creatividad que nosotros queremos en el bebé. Lo vamos a hacer a través de texturas, a través de movimientos. En qué momento vamos a utilizar cada juego, pues va a depender de la edad, del avance motriz que tenga el bebé. Que nosotros pongamos a armar, tenemos al niño preescolar. El niño preescolar lo tenemos manejando color a través de lápices de cera. Ya nosotros le montamos los dibujos. Ya un niño de tres años comienza a colocar su dedito, ¿verdad? Y podemos dejarlo que juegue con esa imaginación. Pero no existe el carrito para el niño, el carrito para la niña. No podemos seguir y seguimos viendo. Si ustedes observan en alguna escuela, en algún preescolar, que llegan y la maestra le quita, la muñequita al bebé de tres, cuatro años, por favor, intervengan. Porque lamentablemente hoy en día el personal que nos está manejando, estos niños, no tienen componente docente. Que era algo que formaba parte de la formación de cualquiera que estuviese trabajando con niños en esta fase tan importante que es la educación. entender que el niño tiene diferentes tipos de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje visual. Si ese bebé de tres, cuatro años ve en casa que papá alza a su hermanito, para él es normal venir a alzar el muñequito que tiene aquí, ponérselo en su regazo, darle besos. O sea, ¿cuál es el pecado tan grande que estamos haciendo en eso? O ¿por qué nos vamos a molestar porque la niña agarró el carrito y le sacó las rueditas y no será que quiere aprender a montar un caucho? Porque qué triste que tengamos una criatura manejando a los 20 años y que no tenga ni pala idea de cómo manejar y cambiar un caucho. Y tener en esa parte de esa memoria creativa, trabajar esos dos hemisferios cerebrales que es tan importante para nuestro desarrollo en el mundo, para toda la vida. Claro, así es. Con respecto a los roles, el rol como hembra, el rol como varón, ¿de qué forma le podemos decir a todas esas personas que nos están viendo en el día de hoy que esto no afecta a que la niña deje de ser femenina o a que el niño deje de ser varón, deje de ser hombre, de ser masculino? Si tenemos una niña en medio de cinco primos y tres hermanos, muy difícil que la consigamos sentada como está Ruth Mari y con la manita así. Lo más seguro es que viene, se nos monta a Ebra aquí y se pone la pendita acá. Pero está nuestro papel de mamá. Tiene una imagen materna que quiere seguir. Y en un momento, no te voy a decir que lo va a hacer a los tres, a los cuatro años, pero ya más o menos entre seis, siete años, la niña va entendiendo su papel. No necesitamos nosotros decirle, mira, tú eres niña, tú eres... No, y solamente el hecho de compartir en el hogar, llegamos en la noche, nos bañamos con nuestros hijos, que vean que esto no es una cosa que se tapa, sino que las niñas son como mamá y que los niños son como papá y van aprendiendo a diferenciar sin que sea traumático ni que a nosotros nos preocupe tanto qué tipo de ropa, hasta la tipo de ropa que usa el bebé. Al bebé allá a los tres años les encanta escoger. ¿Y por qué no los vamos a dejar escoger? Lógico que no le voy a poner el closet para que ellos escogen, sino que vamos a la fiestita y es una apicinada, yo saco los tres conjunticos y en ellos se siente que él es el que está dominando su espacio, que él está escogiendo. pero no se da cuenta que nosotros lo estamos llevando a que él aprenda qué es lo que voy a usar para una piscina o qué me voy a poner para ir a la misa a las 10 de la mañana o cuál es lo que va para el colegio. Por supuesto, porque vamos enseñando democracia a tomar a que su a tomar decisiones a que su opinión es muy importante para nosotros de que si ellos desean desean un color en específico nosotros vamos respetando no es porque a mamá le encanta el verde y a mamá le encanta el azul el niño que prefiere el rojo prefiere el amarillo nosotros como padres vamos a insistir en algo que a ellos no les parece entonces poco a poco vamos a ir descubriendo los gustos de nuestros pequeños y lo más importante es su opinión que le estamos dando esa importancia ellos lo ven ellos la valoran y de esa forma también nos van a ir cuestionando a nosotros nos van a ir diciendo mamá prefieres esto mamá deseas esto les gusta la ropa más holgada escogen las cosas que que tengan que tengan una textura más más fina que tengan esas costuras por dentro bien bien terminadas porque cuando usamos aquella ropa ajustada donde queremos diga a las niñas la media las medias yo que la cargaba todo el tiempo con una media como llaman de nylon y encima y la media tobillera ajá no la libertad ellos se sienten felices libres respira su piel está hasta contraindicado que lo usemos perfecto entonces ya regresamos con más quédense allí no no se vayan ya continuamos con más de educar con amor y este gran tema que es muy importante para todos no se vayan no se vayan no se vayan Gracias.